Usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, nosotros continuamos transmitiendo esta actividad desde acá, desde el municipio de Eres del Estado Bolívar. Este ciclo de conferencias sobre la mediación y la conciliación en situación de conflicto, continuamos acá con Gabriela del Mar Ramírez Pérez, Defensora del Pueblo. Sigamos pues conociendo un poco lo que es el desarrollo de esta actividad el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias. Hemos instalado esta actividad en el Estado Bolívar con todo el sistema de protección regional, con los cuerpos uniformados del Estado, es decir, Ejército, Guardia Nacional, Policía Regional. Y el propósito pues es transferir herramientas que le permitan a estos funcionarios, a estas funcionarias en su quehacer diario, dirimir conflictos y problemas de violencia en distintos espacios a través de la mediación del diálogo. Pues hemos escuchado experiencias desde Caracas elevadas por voceros del Poder Popular que han bajado índices de violencia en espacios escolares, como hemos trabajado el tema de la violencia de género y el uso progresivo de la fuerza física, que es un tema que hemos venido trabajando a través de la Policía Nacional y la recomendación que le hemos elevado a todos los gobernadores y alcaldes, es precisamente que adecúen sus estándares a lo que ha sido el modelo de Policía Nacional. Este es el propósito de nuestra presencia hoy aquí y esperamos dejar pues unos conocimientos e inclusive la multiplicación de un trabajo que se mantenga dentro de los cuerpos policiales, dentro de los consejos comunales y dentro de los consejeros y consejeras de protección. Pues sabemos que están acá los cuerpos de seguridad del Estado Bolívar y también por supuesto la Guardia, el Ejército, pero sabemos que hay gente que todavía no termina de creer pues que se está haciendo todo un trabajo para humanizar cada día los procedimientos a la hora de ir hasta resolver un conflicto. Pues un poco cómo va a servir eso a fortalecer en la práctica real pues que se resuelvan los conflictos a través del diálogo antes que el uso de la fuerza. Sí, bueno, además de esta sala que está aquí, que hay aproximadamente 200, 300 personas aquí, hay 100 personas más en otra sala que están siguiendo la conferencia y eso nos dice que existe una voluntad regional de atender todas las situaciones de conflicto, de protesto, de violencia a través de la voluntad institucional. Muchas protestas han sido dirimidas a través de mesas de diálogo, actúa principalmente la persona con la capacidad ejecutiva de resolver el problema, si es un problema escolar pues el Ministerio de Educación, si es un problema acá que ha sido un problema álgido el tema de minas. Hemos estado trabajando con el Ministro Khan, hemos sido convocados por el Ministro Khan para dirimir estos conflictos y hemos tenido buenas resultas, se han impulsado planes alternativos acá y la voluntad es esta, pues que todos estos funcionarios y funcionarias acojan ese espíritu y podamos dialogar, resolver las diferencias, los conflictos a través de la mediación. Le damos gracias entonces a Gabriela del Mar Ramírez Pérez, defensora del pueblo, le recordamos a las usuarias y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos que este ciclo de conferencias sobre mediación y conciliación en situación de conflicto se estará realizando el día de hoy y el día de mañana un poco para brindar pues las herramientas a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y a todas aquellas personas que deseen pues participar en la resolución de conflictos a través del diálogo, a través de la palabra, antes que el uso, por supuesto, de lo que significa la fuerza. Nosotros desde acá del Estado Bolívar despedimos este pase adelante.